¿Junto a ti se llama esto? ¿Junto a quién? Junto a ti ¿Y quién es ti? Ti con mí Ti con ti Contame la idea de esto, ¿qué es? ¿Te has basado en una fotografía? No, está todo inventado Y en realidad fue una pequeña serie que es este dibujo Y estos dos que están al lado Este se llama Vestido de noche y la playa Pero que tenían que ver con el traje, con la ropa nocturna de cielo, de cielo nocturno Entonces fue como un triángulo Pero ese tiene más que ver con el afecto Por eso se lo puse casi como un bolero Mira qué lindo Junto a ti Junto a ti Y hablando de boleros y de música, la música que suena La música la hizo Damián Laplaz, que es mi querido hijo Y como siempre me acompaña en las muestras Y le pido que me haga una música con las más diversas pretensiones A veces que le digo, quiero una música, pero que no sea música Que no sea melancólica, que no tenga referencias Bueno, y él finalmente consigue crear lo que acompaña a los dibujos De una manera maravillosa ¿Y este chico quién es? Este chico es un chico que se llama Facundo Que existe Y este es un tipo de trabajo que probé a hacer De fotografía con pintura Las fotos las hizo Gianni Mesticelli Que es un querido amigo Gianni, famoso fotógrafo de teatro, ¿no es cierto? De toda la vida Y bueno, con toda la parte que son fotos con pintura Las fotos las sacó Gianni Con determinados personajes Que son cuatro en realidad La gente con quien hice ese trabajo de fotografía Este es el mismo, pero en una versión un poco más dark Más intensa Facundo Facundo Y después están estos dos nocturnos Uno y dos Que no te... yo no te explico mucho Porque a mí me parece que en realidad Lo que completa el cuadro o lo que haga Es la mirada del espectador Así que para mí es importantísimo Que cada uno proyecte su película personal Sobre el cuadro Bueno, ¿a dónde vamos ahora? Y ahora vamos a la otra sala Donde está mi querido amigo a Casanova Lo veo a Jean-François A Jean-François Acá has hecho lo mismo Te vas a dar una fotografía En algo Sí Y de algún modo Como si fuera un... Lo que se hace con... Con algunos dibujos Le has rescatado Parte de la personalidad de él Con esa mirada Con eso No parte Sino grande Gran parte Y además es gracioso Porque es como si te hubieras retratado En estas cosas Que vos también haces escenográficamente Y en los rituarios Sí, sí Bueno, tiene mucho que ver Acá todo el tema de la tela Viste que es un... Me costó muchísimo pintar esa tela Pero quedé re contenta Está muy difícil pintar tela Estas máscaras que son clásicas de Jean-François ¿Las diseñaste vos también? No, son unas máscaras que nosotros conseguíamos francesas Que ya no se fabrican más Yo todavía tengo algunas y se recortan y se amoldan a la cara Pero ya no se consigue Y este es un amigo que se llama Totó Castiñeira Que es un payaso del Centro Soleil Argentino Que hizo un espectáculo con él muy lindo Se llama Finismondo Sí, que se vio en el Centro Cultural Sí, se vio De la cooperación ¿No es cierto? Sí O en otro teatro un poco más adelante Por allí en Corrientes Un poco más adelante Un poco más adelante Sí, sí, sí Estas son las diferentes versiones del payaso Que siempre tiene Aparte vas a ver Porque hay otros dos cuadros de Totó Que está sin hacer nada Porque él está acostumbrado a hacer cosas Todo el tiempo Este es Gandhi Que es mi amigo Gandhi De Página 12 Ajá Y ahora pasamos a la otra sala Y acá tenemos a Totó de nuevo Que se llama Totó en las nubes Ajá Porque esto era cuando me decía ¿Qué cara pongo? Yo decía No pongo más cara de nada Y se aburrió Se puso mustio ¿Ves? En este cuadro Acá está mustio Pero fue el cuadro Es uno de los más lindos De los que más me gustan a mí Cuando no hace nada Ajá O sea cuando de algún modo Remite a su interior A su interior Ajá Volvemos a Facundo Volvemos a Facundo Ajá Perdón Perdón Las toman bestichely Y vos las inservenís Podría como decir Yo le digo Quiero esta en esta actitud Y estar preparadas Viste Muy neutras Sin mucha información Para que yo pueda Trabajar arriba Ajá Esta se llama Niña albina con muñeca Y este cuadro Y este cuadro Que sigue Se llama El poder de esa mirada Que en realidad Es este cruce Vos has tenido históricamente Como una cuestión De humanizar Los perros Por ejemplo Yo recuerdo aquella O de animalizar los humanos O de animalizar los humanos Claro También Tenés razón Claro Me recuerda A esa famosa Que hiciste En el centro cultural Recoleta Con las esculturas Con las esculturas Exactamente Sí 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 Como verás Soy consecuente Con mis obsesiones Está muy bien Y esta se llama El aura ¿Alguna historia de esta? No No No, no Y esta se llama Por supuesto El loro Ajá Claro Es un loro De algún modo Parece como una cuestión espiritual Sí Como si fuera el espíritu El espíritu Sazón Bueno Sabés que hay un famoso cuento De Flaubert Que se llama Corazón sencillo Corazón simple No Que es maravilloso Si podés léelo Este Es un cuento Que siempre quise Ilustrar Participar Hacerlo Filmarlo No sé Es algo que Hace mucho tiempo Que me ronda Y tiene mucho que ver Con esta situación Del loro Como mensajero celestial ¿Y acá? Y esto se llama Familia tipo Como verás Tipo 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 Se llama Familia tipo Y que cada uno A su aire Como dicen en España Exactamente Cada cual a su aire ¿Esto con qué técnica está hecho? Mira yo le pongo técnica mixta Porque en realidad uso lápices de colores Acrílico Témpera Viste Entonces es todo un mix de De materiales Ese dorado por ejemplo Del fondo Son 490.000 manos de dorado Para que tenga esa consistencia Ajá Lo cual demuestra mi obsesión Claro Sublime Bueno y acá vamos a otra salita Sí Y es donde tengo Toda esta obra que vimos Y esto es un autorretrato Esto es un autorretrato ¿Cómo te sentís en el autorretrato? Estoy divina en el autorretrato Como digo a mis amigos Si no me pinto bien yo Claro Pero como dice una amiga mía francesa Le explicaba a su hija Le dice Pero mirá de nata Que se retrata Tan bonita que es Pero se pone en bonete Se ríe de su belleza Esa era la interpretación de mi amiga Y te divierte que la gente interprete cada uno a su manera Y te divierte que la gente interprete cada uno a su manera A mí me encanta Sí Porque ese es el intercambio Esa es la gracia del arte Esa es la gracia Vamos a las miniaturas que me contabas Vamos a las miniaturas Que esto es la gracia del arte Que esto es lo único que no es del 2011 Todo lo que vimos es obra de este arte Es nuevo Estas cajitas Estos colás Yo los tenía en el Museo de Bellas Artes Pero se perdieron mucho en mi muestra anterior Es complicado de iluminar esto Es muy complicado de iluminar estas cajitas ¿Qué retratan estas cajitas en su mayoría? ¿Son motivos todos distintos? Hay muchos motivos religiosos Místicos, humorísticos Como podrás ver Por ejemplo Santa Teresita del Mar Y es la imagen de la Santa Teresita O sea que yo tuve todo un periodo De búsqueda de estampitas Y de simbologías Y de santos Y tiene mucho que ver con estampitas Y con dimensiones así desorbitadas Como los pájaros por ejemplo Que se ven allá Que son como las dimensiones descomunales Entre lo que es el pájaro y una persona Y los seres humanos Y sigue la cuestión acá Un sagrado corazón así Y las personitas Son unos sombrecitos de maqueta Muy complicados de conseguir Que yo recolecto por el mundo Cuando encuentro casas Que venden este tipo de De escala humana ¿No? Porque son en volumen Y tampoco es fácil tomarlo así Pero vamos a ver Porque se notó el reflejo Y el pequeñito Y ahí está Es que tú te creías Que iba a ser fácil Cariño No, no Nada es fácil Esto Aquello que es el pajarito este Con tanto color Y no sé No sé qué raza es Pero es parte de tu imaginación también Sí, sí Sos una cosa Vos también Acá seguimos con la cuestión mística Este se llama Cordero de Dios Ajá Con los veraneantes Que también son estas miniaturas Que vos has conseguido Acá por ejemplo no hay Pero se llama La elevación de la niña Hay como gente Que es arrancada Que no sabe Si está subiendo O hundiéndose Y queda esa Pequeña duda Ok Acá tenemos otra Regreso a casa Se llama este Mirá como están las marcas De los deditos De la gente que lo ve Claro Tiene un piano Sí Mucha huella digital Mucha huella digital Mucha huella digital Esto se llama Aparición en la playa Ajá Elevación Y este que es bastante gracioso Que está el cura con el chico Y se llama Nos vemos arriba Y están los padres Arrodiendo Los padres que se pudieron Algo habrán hecho No sé Sí No sé dónde se van Los padres esos Y esta es una estampita Muy antigua Que yo amo Mirá que mirá La gloria Con las manchitas Del tiempo Es auténticamente Anciana Y acá termina Claro Esto Está todo en venta Todo Todo Aunque yo Aunque yo Aunque yo Huella He Hijo Gracias.